Hola a todos y bienvenido una vez más al Canada Kiosk New y en este caso vamos a discutir leaks porque a ustedes les interesa o lo he visto mucho, los leaks de todo, a excepción, bueno no a excepción incluyendo lo de Smash, pero lo de Smash son los que a mi me importan, por eso yo no estoy tan pendiente de todos los leaks, porque hay leaks como tan... y que importa saber eso, me entiendes como... Total, uno va a comprar el juego por el gameplay, normalmente los personajes que uno quiere en esos ciertos juegos no aparecen o no pasan, ya hay un estándar para los personajes que aparecen en esos juegos y me refiero a los juegos como Mario Tennis, primeramente uno de los leaks que se discutió mucho fue el asunto este de... del leak de una tienda, no recuerdo si fue Walmart o otro de esos que reveló cantidad de número de juegos con su trademark y precios y lo tumbaron y entre ellos mencionaron muchísimos de Playstation, Xbox, que la gente está en pendiente pero miren aquí por ejemplo que tenían pendiente lo de Metroid entonces que, confirmando que Metroid Prime puede que sea un juego para 2018 no lo sabemos porque es un leak y solamente tenemos el hecho de que, ah si lo tumbaron es porque se metieron en problemas con esto y no querían revelar ciertos juegos en cantidades no tanto por Metroid, sino por los otros que no tengo mención ahora mismo porque no me importa basado a eso tenemos lo de Mario Tennis y lo de Mario Tennis por ejemplo, yo incluso había olvidado que este personaje está ahí este personaje es Spike, está incluso en Mario Party, no recuerdo si es en el 10 o en el 9 y yo estoy como, ese personaje, ¿por qué? porque ok, Chain Chum fue una sorpresa bien grande y como estúpido y lo hace interesante, pero Spike podría haber cogido cualquier otra cosa pero aquí tenemos a Spike una vez más, entonces la gente quiere saber más y más de más personajes para Mario Tennis, los personajes que van para Mario Tennis son de Mario yo lo que espero aquí, es que te vea Parika Pauli, ahí sí, quiero personajes que a muchas otras personas no le importan, como Metal Mario, me gustaría que esté aquí también de regreso en los juegos de deporte de Mario, porque cuando tengo la opción entre, cuando estoy jugando Mario Tennis, normalmente yo uso a Yoshi, en cualquier juego de deporte o de party yo uso a Yoshi pero hay personajes que me gustan de Mario Tennis por su forma de jugar, o sea Yoshi es speedy pero a mí me gustan los técnicos como Peach y también me gustan los piquis como Boo entonces me pusieron un defensivo que yo no tenía, porque Bowser Jr. es un personaje que a mí me gusta no creo que esté en esta lista, pero él está, a verlo aquí, Bowser Jr. yo lo uso me gusta el personaje, usarlo aquí con otro objetivo, como un personaje defensivo está interesante en fin, el link es con respecto a este estampo, esta es muy pequeña, esta es la más grande de un supuesto preorden, y cuando tú lo preordenabas te lo daban como con esta bolsa y vaina de promoción y esta bolsa incluye unas imágenes que nos dan referencia a ciertos personajes que estarán en el juego y que no han anunciado a través de cutscene ni video ni nada y esos personajes tenemos a Paratroopa, tenemos a Vidicom y tenemos a Birdo yo no sé por qué esta imagen para ellos, ah porque tiene el lacito, perfecto entonces el lacito revela que es Birdo, las estrellitas y los dos colores, obviamente Vidicom y Paratroopa por la ala, sabemos que Koopa, no lo han revelado, pero Koopa está entre los personajes y que supuestamente tú lo desbloquea a través del modo torneo, que son llevado en línea yo no sé hasta qué punto es que tú puedes desbloquear, o tienes que ganar el torneo o solo por participar lo desbloqueas, es interesante ver cómo ellos van a poner los desbloqueos de estos personajes, ya que ellos se están enfocando mucho en ese aspecto online para ese juego entonces, ok, esos tres personajes están, ¿y? o sea, ¿y? Birdo no me importa mucho, que bueno que volvió para muchas personas que Birdo como que debería ser un staple para los juegos de deporte Vidicom es muy raro que no esté en Mario Kart 8 Deluxe porque ok, se perdió la del 8 de Wii U, pero por qué no están en el Deluxe y entonces para Troopa, es un personaje tricky, yo sé que lo van a poner tricky y él estaba en Mario Tennis, Power Tennis, la del Genki que a muchas personas les gustaba, es su versión favorita o yo supongo que van a volver muchos personajes de esa versión así como va a haber nuevos personajes, como ya tenemos a Chain Chomp y obviamente Spike haciendo su debut en Tennis aquí está la imagen remarcando los personajes lo que eran entonces, un leak también que salió esta semana ese tampoco me importa, pero por qué porque solamente es un rumor entonces, el rumor es con respecto a Star Fox que supuestamente Retro Studios está trabajando en un juego versión de Star Fox de carrera y eso está genial o sea, si eso termina siendo real sería increíble eso sería chulísimo hay personas que no estarían de acuerdo supuestamente el rumor es que el juego va a ser muy similar a lo que tenemos con Diddy con Racing en 64 con un modo aventura, jefes que pelear y etc eso está cool y la velocidad probablemente está cercano a un juego de F0 porque estamos hablando de Airwings quién sabe cómo lo van a poner cuáles personajes serán jugables solamente los de Star Fox no puede ser porque está muy limitado o sea, tienen los 4 de Star Fox tenemos a... tenemos más, claro Crystal, puede volver para esto tenemos a Wolf tenemos todo lo del equipo Star Wolf pueden poner a lo del equipo... de Piggy Piggy es parte de Star Wolf que ahí se salió pero lo que quiero decir que Andross, Piggy también pueden incluirlo como personaje estaría cool que tenga personajes crossover de otros juegos de Nintendo como versiones DOC o desbloqueables o algo para ampliar la gama así como tenemos a Link en Mario Kart pero nada supuestamente el nombre es Grand Prix por ahora yo supongo que ese no va a ser el nombre para siempre pero tenemos que tomar en cuenta que esto no está muy lejano de una de las ideas provistas por Star Fox Command que cuando tú terminabas ese juego tenía múltiples imágenes de historias distintas para los personajes al final de cada ruta que tomabas y una de ellas había una ruta que culminaba en que Fox y Falco no sé si toda la compañía se dedicaba a carreras todo eso está super chulo que sea una posibilidad y eso en cuanto a leaks seguro hay más pero que son leaks son rumores y no son de Smash yo no lo tomo muy en cuenta pero si ustedes quieren que yo hable de eso tal vez lo hagan porque en realidad yo no lo tomo en cuenta yo lo vi todo durante la semana pero decía lo que es importante aquí está lo que sí veo importante por ejemplo fue ese trailer de Mario Tennis que es nuevo que todavía no creo que está la versión norteamericana pero la versión japonesa nos muestra más detalles del modo historia y está super genial empieza el trailer obviamente enseñando las cosas que ya el juego ha diseñado las mecánicas miren la variedad eso es lo más chulo del Switch aquí están jugando en tablet mode digo en handheld mode este es tabletop mode con los diferentes controles modo perrito esto debieron ponerlo con los Joy-Con solamente y allá está el Pro Controller variedad señores variedad aquí muestra gameplay en cantidad pero hay un punto donde comienza a hablar a quitarle el audio y un punto que muestra el modo historia modo historia modo historia modo historia a la habilidad super movimientos vienen de nuevo miren aquí aquí se puede ver el Koopa aquí menciona sobre los torneos miren a Koopa ven es un personaje que no lo han enseñado en gameplay pero lo tenemos en una imagen aquí entonces obvio que Koopa va más así miren modo historia con cortes cinemáticos similares a lo que vimos en Mario Tenis por lo menos Power Tenis que tenía muchos cortes cinemáticos chulos y aquí tenemos esto al parecer están siendo poseídos por algo malvado y se volverán tipo sombra y el modo historia incluye muchas diferentes cosas miren y aquí vimos uno que hayan enfrentado o sea Shy Guys la de pie tipo iraña ya la conocíamos el asunto sobre probablemente aspecto RPG miren XP subiendo experiencia eso ataque defensa velocidad seguro y luego el efecto de la raqueta que cuánta curva que cuánto poder cuánta velocidad eso está chulísimo eso lo vimos hablando sobre control entonces literalmente eso pero este trailer vayan a verlo completo se lo sugiero bastante miren a Spike allá jugable miren ese escenario con el centro de un barco esto está muy chulo estoy ansioso ver las habilidades defensivas volviendo porque yo si se envolvía así en Power Tenis este está flipiando pero es la habilidad de cámara lenta en el light cámara lenta chinchón modo historia otra vez en lo suyo y no se se que lo que pasa Luigi volviendo hasta lo oscuro ver más cosas eso es interesante eso de Mario Tenis pero no que Birdo Vidicom y y y para trupa están en el juego o sea los personajes los vamos a ver todos en Mario Tenis por lo menos ahí sí porque en Smash hay otra cosa pero en otros juegos a mi me gusta mantener la expectativa de cuando yo desbloqueo un personaje yo no había sabido cuál era es mucho más chulo pero ni modo ya pasó ya sabemos y ahí está lo cuídense mucho chicos nos vemos en otra ocasión hasta la próxima y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.